Gente vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver la sorpresa que ha dado hoy Joan Laporta y lo último de Leo Messi, vamos a ello Hola de nuevo chicos, como estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like, sin más dilación Vamos a analizar la primera noticia y es que el Barcelona tiene ahora dudas sobre fichar o no a Memphis Depay El Barça estuvo muy cerca de fichar al holandés en el pasado mercado de verano ya que Ronald Koeman estaba empeñado en que ese era el 9 que necesitaban tras la salida de Luis Suárez hacia el Atlético de Madrid no se pudo cerrar y se quedó pendiente para enero Este es el problema, ahora tampoco parece que el atacante holandés sea necesario en el club y lo cierto es que existen otras posiciones que requieren refuerzos y en las que se centraría la dirección deportiva antes de hacer efectivo el fichaje de Depay Tal y como cuenta el diario Sport en el Barcelona, han surgido muchas dudas acerca de la incorporación del talentoso jugador holandés en el próximo mercado de transferencias por varias razones La primera es que no tienen dinero debido a la grave crisis económica por la que pasa el club El segundo motivo es por culpa de Brad White, quien ahora está rindiendo a gran nivel y podría frenar en seco su progresión en el equipo Tercer motivo es porque hay muchos pesos pesados en el vestuario en las posiciones de Depay y esto sería todo un problema Y como ya hemos comentado antes, también existe un cuarto motivo sería que el club no vería prioritaria la llegada de Depay dado que existen otras posiciones que deben tener refuerzos dado lo mal que están algunos jugadores Pondría en especial empeño en traer un hombre para el centro del campo ya que ni Frenkie de Jong, ni Busquets, ni Pjanic están rindiendo a la altura que se espera de ellos Esto imposibilitaría la llegada del holandés Otro de los motivos por los que se duda de que Depay sea uno de los fichajes del Barcelona es por su situación contractual ¿Para qué pagar ahora si en unos meses pueden tenerlo gratuito? Es cierto que vendría muy bien la aportación de Memphis Depay en ataque pero en enero el Olympique de Lyon no va a dejarlo marchar gratis De hecho, pediría una cifra entre 10 y 15 millones de euros para intentar sacar provecho motivo por el cual sería mejor posponerlo para el verano ya que hoy en día el Barça no tiene dinero para un fichaje así Por tanto chicos, giro radical en esa intención del Barcelona de fichar Depay Vamos ahora a hablar chicos de Joan Laporta y es que ha estrenado su sede electoral Laporta, ex presidente del Barça entre 2003 y 2010 y ex candidato a las elecciones de 2015 ha presentado esta mañana su nueva sede electoral situada en la fábrica Moritz en la ronda de San Antonio 41 de Barcelona El ex presidente azulgrana que ha presentado su equipo de campaña ha explicado el motivo de la elección del eslogan Estimemos al Barça Una afirmación de todo lo que estamos haciendo No hay nada que lo explique mejor Eso es lo que ha dicho el abogado En palabras de Laporta su apuesta para que el Barça recupere el liderato se basa en trabajar y comentó Nuestro plan es trabajar, trabajar y trabajar para volver al éxito Trabajar para que el Barça sea un motor de optimismo Me presento al Barça porque quiero al Barça A su gente, al club Esto es lo que ha comentado Aunque recién empieza la carrera electoral Laporta se ha mostrado muy optimista de volver a dirigir la entidad blaurana tras señalar que es el mayor reto de nuestras vidas Es un reto colectivo, grandioso Estoy convencido que iremos hacia la victoria el próximo enero Me transmitís dirigido a su equipo Espíritu de victoria para conseguir el mayor reto de nuestras vidas Sin vosotros no lo podría hacer Esto es lo que ha comentado John Laporta el día en el que ha presentado su sede electoral Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi Vamos con esta primera noticia Vamos a ver las grandes incertidumbres que hay sobre su futuro Y es que como es bien sabido Messi culmina su contrato con el Barcelona en junio del año que viene Por lo que de no renovar el mismo tendrá la total libertad para negociar con otros equipos a partir de enero Esta situación tiene en vilo a todo el entorno del club blaurana y del fútbol en sí Ya que de darse la salida del rosarino a otra entidad se estaría viendo algo que era totalmente inesperado Hace unos años atrás El corazón de Messi es azulgrana Pero en su cabeza está la idea de que el Barcelona es un club que debe afrontar una reconstrucción Y que eso seguramente lo alejará de obtener títulos en los últimos años de su carrera Es por eso que el argentino podría analizar su desembarco en equipos que le permitan optar por nuevos trofeos Incluyendo una Champions League Y como era de esperarse Pretendientes no le faltan a Leo Tanto el Manchester City como el Paris Saint Germain Quieren incorporarlo a sus proyectos Usando los posibles reencuentros del 10 barcelonista con Pep Guardiola o Neymar Como principales ganchos para atraerlo Sin embargo más allá de lo atractivo que pueda ser el proyecto deportivo de ingleses o franceses Así como de los gustos que ambos clubes podían ofrecer al entorno de Messi Una situación de la que no escapa ni escapará Ningún conjunto que quiera incorporar al argentino a sus filas Es la de su salario El astro de Rosario cobra cerca de 100 millones de euros Cifra que es difícil de asumir Hasta para las entidades futbolísticas con más dinero del mundo Ningún equipo ha podido escapar a los coletazos Que ha dejado el huracán de la pandemia Por lo que los números rojos están presentes en todos los balances presupuestarios del mundo del balompié Incluso Manchester City y PSG Que cuentan con las grandes fortunas de sus dueños como respaldo Han visto como su situación económica se vuelve más delicada E igualmente están siendo vigilados de cerca por las autoridades que penalizan los límites salariales De cara a que ninguno de los dos cometa infracciones al respecto Otro factor que puede condicionar su salida hacia otro club Es el rendimiento que el rosarino está mostrando esta temporada El cual viene siendo el más irregular que ha tenido en su carrera desde sus inicios Aunque su talento es innegable Messi ya no es tan decisivo como lo era antes O por lo menos eso es lo que ha reflejado su juego en las canchas en lo que va de temporada Por lo que algunos de sus pretendientes podrían pensárselo dos veces Antes de negociar con él dada esta situación Sea por su rendimiento actual Por su salario Por sus pretendientes O por las interminables promesas de los precandidatos a la presidencia del Barcelona Quienes han jurado que la renovación de Messi llegará una vez ganen las elecciones La incertidumbre que rodea al argentino en estos momentos es tan inmensa como su figura misma Todo puede pasar y lo único que realmente queda por hacer es esperar Que todo tome el mejor rumbo posible para él Por tanto chicos Así está la situación del futuro de Messi Nada claro al respecto Ha hablado sobre Messi precisamente uno de los precandidatos del Barcelona Xavi Villaguana Y es que después de formar parte de la directiva de Bartomeu Xavi Villaguana pretende subir su escalón en el Barcelona El excandidato que rompió con el expresidente y dimitió Y no es una opción continuista Habló de su precandidatura Para empezar envió mensajes a Messi Al tiempo que reconoció que la marcha de Neymar al PSG rompió al equipo azulgrana Pues este había pensado que fuera el relevo natural de Leo Y comentó Los roles de los jugadores cambian Messi tiene que ir adoptando otro rol Que no es el de los primeros 10 años Y eso es una tarea que corresponde al entrenador A los compañeros Y principalmente a Messi Hay que preguntarle si quiere seguir jugando en el mejor equipo del mundo que es el Barça A ver que responde él Continuó antes de pasar a Neymar Y comentó la marcha de Neymar afectó al club en el sentido de que la regeneración que se había pensado Empezaba con Neymar Que debía ser el relevo natural de Messi Y que se te vaya a medio proyecto te genera una sacudida Que en ese momento confundió Ahí empezó a torcerse la política deportiva Intentando buscar cromos para encontrar un sustituto Y un equipo nunca encuentra sustitutos Sino otros jugadores que pueden aportar cosas distintas A un engranaje así concluyó Xavi Villajuana En relación a los errores cometidos Villajuana cree que el Barça debería exigirse mucho más cuando ficha un jugador Y comentó el Barça no puede permitirse gastarse 400 millones de euros en fichajes Y no tener una seguridad prácticamente absoluta De que habrá un rendimiento alto y casi inmediato de ese futbolista Finalmente recalcó su apuesta por la Masía Y negó que al Barça le pueda pasar como a Milán o Manchester United Pues cree que la cantera del club es mucho más importante que la de estos dos gigantes Por tanto chicos ha sido muy claro Dejamos aquí la frase más importante de Villajuana Messi ya no es el de los primeros 10 años Tiene que ir adoptando otro rol Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto ¿Estáis de acuerdo con estas declaraciones del precandidato a la presidencia del Barcelona? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios Nada más por el momento Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!